Saludemos Hola a todos Bienvenido a Ataxion Otro capítulo Salud Salud Bienvenido a otro episodio Ahora como ven Ya estoy más bonito Ahora soy humano de verdad Dejó de ser una marioneta Ahí hay dos objetos Ahí hay un enemigo Ahí ya llegaremos Yo soy Orkai Hola No Oh no Le vas a pegar No 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 Oh no le pegué con la mano No pero le pegué con la mano Let me guess Ataxion En las ruines de la base de la ciudad Ataxion Dos campanas Y algo ha sucedido Brilhante, ¿verdad? No hay mucho que seguir Pero tengo una sensación Eso no te va a parar Así que, de pronto Es por eso que te vayas ¿No? A esta tierra de la locura Los muertos Que chistoso Que chistoso Concha tu madre Tengo que tocar dos campanas Una que está a la concha tu madre del mundo Y otra que está a la otra concha tu madre del mundo Si, a la otra concha tu madre del mundo Después de matar una araña gigante Y después de matar un hueón hecho de esqueleto Pero que maravilla Ya, ya Suena como una aventura muy divertida Y apta para toda la familia Si Ya, se supone que aquí hay un hueón Encerrado en una reja En una reja Siento que Reforzar frascos Ah, él me refuerza Los... ¿What? ¿Hablar? Si, te embacanece tus frascos de juguito de naranja Ah, pero que sano Si Oh Ya Al principio cuando recién parte Escaricia po' hueón Y después como que va subiendo de categoría Hasta de arriba el jugo natural De naranja recién Ambrosia 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 Si Ambrosia Ambrosia Si Sia Soli Ya, a ver Voy por arriba yo cacho primero Ahí había un item Uff Por ahí no Me pude caer Había otro item por ahí también Y acá arriba había un personaje Que no... Trate de no avanzar lo suficiente Este, bueno, no debería nada Espate, ¿con cuál? ¿con cuál ha contado? Con el tilt izquierdo Si, nada, ahí caché, es que tenía que guardar el escudo ¿A dónde había una persona por aquí? Por acá, había alguien más, una persona Hola, hola Creo que no estamos acostumbrados Soy Petrus de Thorolund ¿Tienes negocio con nosotros? Si no, me gustaría mantener la distancia, si es posible Para poder hacer un grafiti ahí en el suelo, para que me diga a mí al gueto Y así funciona este juego Es como el Summoner's Wars Summoner's Souls Summoner's Wars Había una cuestión aquí, que yo Estaba llegando por aquí, y se triggerió una campana Así que dije, no, las cagué Ah, tengo que arrocer, hacer toda la hueá de nuevo No, no las cagué, tranquilo Así que aquí justo sonó Sonó la campana Alma no muerto perdido Acabo de agarrar Alma no muerto Ok Entonces, ¿para dónde? ¿No hay nada más para acá arriba? ¿Nada? ¿Para allá se puede ir? ¿O no? Creo que se puede subir ese nido ¿Dónde está el cuervo? Sí, sí se puede Y de hecho hay un NPC ahí que... Es que vi un... Un precierto robo en la vida Vi una escalera hacia el nido Ahí está... ¡Oh! Acá en el cuervo gigante Hello ¿No lo hago mi mascota? Ah, pero es de práctica Uff, ya vaya, ya vaya a ver Cuando ves el primer capítulo Con las peleas de los zombies Con las peleas más noobs del mundo Un macán de reventar Todo lo que se llama hoy Ese es el espíritu No hay nada secreto No hay ningún easteres No hay nada Mancha de sangre ¿Quién murió? ¿Cómo muriste? ¿Cómo muriste? ¿What? Oh... ¿Contra qué estaba peleando? Inminente esqueleto Oh, shit No me gusta eso Ya intenté ruchar la wea y no funciona Me va a matar la wea Oh, shit No No Oh Oh, casi Oh, oh No me quiero caer Oh, que emocionante la pelea Ya voy lento y el mago No tiene música El mago no está matando todo mi vaso No tiene música Es la pelea más emocionante del mundo Oh, fuck Ojo Ya vieron la emoción que tengo en la cara Estoy sudando Está extasiado Oh, no Oh, no Ay Dios, no Mira No, no No, no, no Oh, uh Justo Ahá, ¡Ayú! Oh, me carga de giren tan rápido. Ay, me carga. Está mal el juego. ¿Quién hizo este juego aquí? Eh, FromSoft. No, este juego está más mal programado que... No estoy más programado. Un juego que hicieron en la Game Jam. ¿Cómo se llamaba? No, 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 no. No se lo hicieron en 24 horas de este juego. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Para dónde era? Pero si yo bloqueé esa hueva. Con mi culión. ¡Oh, shit! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Son tres! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Suéltame, hoy el weón hizo un hit de cuatro. ¡Me hizo cuatro hits! ¿Cuántos? Me hizo veinte. El juego está malo. Este juego está malo. Ah, sí, hay un esqueletito que se agila y te pega como mil veces. Cuidado. ¡Ah! Y ahora tengo que volver a recogerla. No le quito nada más encima. ¿Si me subo en fuerza pego más? No sé en cual stats. Fuerza. Depende del arma que estés usando porque las armas escalan con todos stats. Mientras mejor el stats. Que tenga el arma más pega. Y hay un arma que escala mejor o peor por cierto. ¡Ah! ¡Esa hueá no me pegó! No, me estoy pescando, es cierto. Si, si, si. Y esas hueá son tegrísimos que todavía no creo que pueda entender. ¡Ah, fuck you! Deja de tarjetear. Necesito curarme. No, 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 no. Ya me voy de aquí, adiós. Necesito un lugar seguro para pelear. A ver, a ver, a ver Lo ves que es que los parto por la mitad Y no les quito tanto Como creo que les estoy esperando No, 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 no No, no, no Todavía lo tengo, todavía lo tengo Todavía soy bueno para esta wea PAAA Aaaa F*** ¿Con cuál cambio el target? Ven pa'ca Ven pa'ca Hay que trim, un tauro Culeado Pedazos Claro, el otro no se desarma Lo voy a lograr muy docks Ya estoy muy cerca de conseguir El item que me deja que me invoques Maravilloso Ahora hay música Estoy esforzando Pero es música ambiental No es música de combate Cuando llegue al primer jefe A ver, una música muy buena No, no, pero que Me hizo un Me hizo ejecución De Aurora No, 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 no No, no, no Oh, voy Arquetea, por favor No, 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 no Oh, fiel Lo logré matar a uno Pero que emocionante Estoy esforzando Me hizo ejecución Pero como? F*** F*** Demen No puedo No puedo recargar mis Estos flas Todavía Ya, ya, ya Ya, ya Ya monos Ya monos Lo logré Yolico operation Para agregar Para hacer esta cuestión Tendría que ser Cómo? Te invoco yo o me invocas tú? No, espere, espere, espere Espere Usar Huesito De la vida F*** Uhhh No, 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 no Este es gigante Nooooo Que acabo de hacer? Acabo de Acortar mi vida F*** No, no, no Oh f*** Oh f*** No, no, no F*** Me esquivo en la flecha Primero que todo Tienes que ser humano Si, soy humano ¿En qué parte estás? Estoy en el Ahí En el En el otro lugar Estoy peleando contra los esqueletos Estoy peleando contra los esqueletos ¿Esqueleto? Si Oh f*** Uhhh f*** Te fuiste para el otro lado Ya, pero ahí no te puedo invocar O sea, ahí no me puedes invocar Mira Te comunico que te fuiste al lado más peludo Te comunico que te fuiste al lado más peludo Entonces tengo que ir por abajo? Ehhh Oh f*** Nooo Por Así como por la izquierda A ver, voy a ver La más cerca Yo te puedo dejar el La más cerca Que primero Tengo que ver si puedo matar Oh claro El cuervo me tapa la vista No Ya por ahí no es Por ahí no es Mira, de donde parte Donde está la primera hoguera Hay como un caminito que tiene Y vengo a través de la pared ¿Qué? Por donde había un pozo Y a mano derecha Hay un caminito con una esclera que sube Por ahí tenías que ir Y iba a llegar a un área que se llama El Burgo de los Muertos Pero que realismo Monox Deja quejarte y escucha Si Tengo que ir a la escalera De la derecha Por donde hay un tipo Guatón Espérate Mi alma ¿No te estás mi alma? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? What? Soy un zombi de nuevo Me he convertido Si me convierto en... ¿Te mataron? Si Si Pensé que no estaban las almas Donde deberían haber estado Mira Estoy aquí en la fogata Donde está el Juan sentado Ya espérame Yeeey Voy a ver si puedo... O sea... Sé que ahí... En ese lugar exacto No te puedo dejar marca ahí Ajá Estoy aquí en la fogata El Juan sentado Que me saluda y se ríe El hueón que tiene cota de maya Y habla como todo pajero Si Ese yo se sumare Ya... Para atrás de ese hueón Así como... Al lado opuesto Hay como un pozo Donde hay un cadáver pulido Metido al medio 12 bajos por ahí Ya... A mano derecha de ese hueón Hay un... Un sendero... Verdecito Que hay como un puente Y una escalera Una escalera que sube Si, si, si Perfecto ¡Oh no! Un enemigo ¿Qué será de mí? Hay como... Hay unos zombies más violas De hecho... Para... Para tu conocimiento general Los zombies... Si los matas... Reviven a cada rato La única manera es que los puedes matar forever and ever Si los matas con un arma sagrada Que tenga atributos holy Que tenga atributos holy ¡Oh no! Ahí me tendrán una trampa Me están tirando... Si Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tú y yo, tú y yo 1-B, 1-B Guchito, Guchito, Guchito 1-B, 1-B Fucker You fucker Ah Oh vamos Lo estoy haciendo Ahí hay más hueones Me están tirando monotops Ya, ahí bien Me están tirando monotops Estoy bien encaminado Ah, fuck you No, no, no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Después vaya a subir por una escalerita de piedra Y te vaya a meter así como una alcantarilla He intento curarme Y es derecho por esa alcantarilla Y va a aparecer en el burgo de los muertos Y te voy a dejar mi marca en la escalera Oh shit O sea, apenas te salí de la escalera te voy a dejar mi marca y la voy a dar al tiro Ah, fuck you Ya, ahí Ahora Tú Fuck you please Ya, bien Ahí maté a los zombies Por lo menos No gasté tantos Tantas fotos Tantas fotos Voy a recoger este ca... Este item Que de aquí... Alma no muerto Pero... Ya, ¿Dónde? Tengo que meterme a este... Adentro de esta cuestión De este puentecito Si Ay, que me veo terrorífico Oh shit Oh shit Juego la rota Si, si No, no, no Fuck you O sea, estas almas de no muertos perdidos se pueden conseguir, ¿Verdad? Si Te dan almas para... Para gastar la puerta no se puede ¿qué puerta? una puerta adentro está bien y esa jamás se abre así que no bien, ya me estoy manejando un poquito burgo de los no muertos ya, perfecto por ahí dejé mi marca así como cuando subiste por una escalera larga 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 ya, como por ahí dejé mi marca pero es humano o sea, tengo que no estar muerto no, no tiene que ser un zombie porque la mierda los zombies a nadie le importan los zombies entonces tengo que gastar en humanidad entonces anda la siguiente bonfire igual te acerca ahí está la bonfire ya encontré la bonfire dismonos on fire ya, voy a ir a morir acá voy a gastar el netflix flag por nada perfecto ahora hace tu mano y espérame humanidad ay, los malos están ahí mismo wait, what? ah, no tengo que usarlo aquí en el... anulan el hueco anulan el hueco hashtag anulan el hueco oh, fogata anulame el hueco please ya, soy humano ya, ahora justo fuera del puente deje mi marca ¿Dónde están todos los zombies? ¿Es que van a aparecer todo de nuevo? Si, si. Voy a hacer... Oh, el framerate, se me fue la chucha. ¿Aquí afuerita dónde? ¿Hacia la izquierda? No, justo enfrente del... ¿De la puerta? Si, pero pasando el puente. No, no la veo. No sé si se demoran a aparecer. Hay que esperarnos. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Vamos! ¡Jujurar, espectro! ¡Espectro! ¡Vamos! ¡Ay, espero que esté ahí suplento! ¡Jujurando, espectro! Me voy a esperar escondido. Cosa que no me llegue nada. ¡Vamos! Note está ¡Eh, lo logramos! estoy mirando así para allá, para acá ¿allá? para donde estoy mirando yo ya saludar, saludar ahí, ahí, ya saluda ya hello hello no, ese no es un hello hello no sé cómo saludar al fin weon eso mare ya, vamos a matar a todos los giles ahhhh si, hay un guan caballero gigante ahí que me está hinchando la wea hace rato no, ese ni lo intenté vamos a matar a ese, vamos directo ante el jefe de arena ojo que yo no me puedo curar mientras me invoca ahí, cuando tú te curas a mí me cura un poquito oye, sí, pero espérate, paso donde el mercador, compré un montón de wea pero no la mate mmm pero no, no te preocupes voy a herir la katana tonta como para pegar más o no? que se quedan pegados de repente ya, bien, vamos tomamos puro tipo ahhh, come on a ver, let me take care of that no, filo, filo oh oh, recibí alma ya, you got it ya, ya mil seis de alma mil seis una caga si, es que me morí hace poco vamos a recoger tu alma entonces ah, calmado, espérate siempre con el escudo al alto si tenis que tener mucho cuidado contra estas weas es que yo hago una wea que como ya pata la mierda ok voy a intentar hacerle un backstab si, si, de repente funciona de repente no, si no funcionó pero no maté ya que compré un montón de wea ah yo te recomiendo que le compres la llave el cofre la wea para reparar y un arco arco y flechas y si ya lo tienes compre de todo el resto de tu alma en puras flechas y despues la matais pero ojo que el wea igual igual te va a pelear porque compre todo el talisman el talisman de Lloyd eso es para pvp eso lo que hace es que tu ponente no puede ocupar frascos de estos para curarse claro, la armadura entonces tampoco si compre todo como? las armaduras que tiene ninguna no son malas flecha entonces de la arma que clase eres tu? con que partiste? cazador entonces tiene harta destreza te podría servir la cimitarra ah no pero le voy a sacar la katana y ahora podemos hacerle bolsa gracias a ti le pegais nomas y empieza a activar el combate no lo puedo tarjetear al cimitarra no bajo que ahora te puedo ayudar te voy a enseñar tu lousy rat YULIA ahora lo votaste claro tu tapalo fuck you fuck you no toquíame amigo dejalo empada humanidad vamos y la espada la voy a ver aquí entonces la espada uchigatana what? tenis los status para ocuparla? si eso quería ver te pide 14 de fuerza y 14 de destreza tengo 13 jajaja 200 vamos a matar al jefe ah pero sale cuando hago las animaciones me cuesta entonces ya voy a déjame cambiar el de espada entonces no creo que debamos intentar matar al caballero oscuro la verdad que no lo creo nos va a sacar la chucha si a este level tenis que estar como 10 minutos peleando contra el y esquivando todo porque así te mete de 1 a 2 pumbos y te mata si, si ya lo comprobé varias veces bueno molís contra el jefe mejor no hay nada que ver arriba no hay nada que ver no hay nada que ver con eso cuidado ah f**k 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 No puedo entrar solamente por ahí. Ya, atravesándola, atravesándola. Ya, no vayas corriendo derecho, ven pa'ca. Te van a salir los arqueros y te la pega. El Medo Pro Tip. Arcadi el Pro Tip. Ah, ah. Ya, tú matas ese y yo matalo. Yaaaay, Teamwork. Y ahora sí, baja por la escalerita y sigue derecho mirando hacia la torre de adelante. Ay, sí, perdón. Y cuando aparezca algo por ahí, corrís cagando pa'ca y subís de nuevo a la escalera. Creo que no debería decirte cómo matar a los monos. O sí, bueno, tomando en cuenta que fue tan difícil invocarnos. Depende, depende qué mono. Bendito Sergio. ¡Ya, te voy a meter, te voy a meter, corre pa'ca! En todo caso tengo molotons. Tengo nueve molotons. Si no salgo libre de esto, dile, hija, ahí le grabamos. ¡Allá voy! ¡No, amigo! Le tiro molotons. Le tiro molotons. Dale, yo me disto. Tiraste todas las molotons del mundo. No sé cómo se hace. 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 Saltáis nomás y apretáis el R1, el de ataque. Espérate, saltando, pero ¿cómo? Es como corriendo. ¡Tírate nomás! ¡Tírate y pégale! ¡Ah, shetate! Que se alejó. ¡Dale, ahí, ahí! Ahí ya lo matamos hoy. ¡Yeeey! ¿Cuántas bombas de fuego tenía ahí, weón? No, no es. Ya, lo logramos. ¡Yay, I'm the best! Ahora yo tengo que matar al siguiente jefe de zona para que me pueda invocar otra vez. ¡Nooo! Y eso ha sido todo por ahí. Sí, no es chito. Así como que... Puta, que guagueamos pa' eso nomás. ¡Siii! Y a la gente le gusta jugar este juego. Dicen, no, si es el mejor juego del mundo. Te recomiendo que vayas lo más pronto posible a una hoguera a gastar tu juego. Antes de que te vuelvan a matar. ¿Tan que tan lejos hay una después de esto? ¿O retroceda? No, devuélvete mejor. Devuélvete mejor. Ya. No, 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 no tengo ningún riesgo. Ya. Entonces voy a parar el... Voy a dejar ahí los capítulos hasta que vuelva. Sí, le ha sido un corte nomás. ¡Vamos! ¡Que se puede! Después viene el Capra Dimon. Parece que ese es más difícil que la mía. Tengo cuatro... Tengo cuatro lucas. Y un poco más. Porque puedo... Puedo... Consumir unas almas que tengo guardadas. No, no, no. No consumo ahí almas. Pero... Ya, bueno. Tengo cuatro lucas. ¿Leveleo o no? Sí. Ah, bueno. Voy a levelear un nivel por lo menos. Para sacar de fuerza. ¡Oh! ¿Qué son, maraco? ¡Uy! Escucho pasos. Vamos. A la frente. A la frente. Y... Estuve de nivel. Fuerza. De tres. No, no. La fuerza no. Ya estoy nivel 10. No, no. Ahora entonces voy a hacer como un skip. Hasta que nos encontremos juntos. Dale. Lo voy a hacer como un adiós. Adiós. Espérate. ¿El hueso? ¿El hueso que... Que agarré para qué? Es para volver a la hoguera más cercana. Ay, ay, ay. Automáticamente. Oh, tengo basura. Sin valor. Bacán. ¿Puedo botar eso? Ojo que... Ah, no. ¿Te devolviste ya? Sí, sí. Ya, porque me acaba de acordar que hay un atajo que podía ahí desbloquear. Para llegar al cielo a la hoguera. Ups. No, pido. Ya. Voy a hacer un skip.